Comienza un nuevo viaje por nuestra ciudad para entender el poder transformador por medio del fútbol. Llegaremos a las 16 comunas y 5 corregimientos, todo esto de la mano de Oscar Cardona y Zulente. En el Popular Número 1, donde todos crecemos juntos, Johan haciendo fútbol libre en la Comuna Santa Cruz y la Fundación Creafam en Aranjuez, serán nuestros primeros anfitriones en una cancha llamada Medellín. Medellín, una ciudad que vibra con el fútbol. Una pasión que crece en el barrio, un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol nos enseñó a ser grandes. Para muchos este deporte nos cambió la vida para siempre. Porque a muchos el fútbol nos salvó la vida y a otros nos la dio. Oscar Cardona es un artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestra ciudad. Para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas. Por eso somos una cancha llamada Medellín. La vida que da el fútbol. Este viaje comienza en las montañas de nuestra ciudad. Al nororiente en la Comuna Popular, en el barrio Granizal. Aquí llegó Oscar con su cámara para conocer a Juan Carlos, un hombre que desde hace décadas decidió comenzar con su proyecto social deportivo, lleno de mucha inspiración familiar. Llevamos alrededor de 30 años. Llevamos muchos años formando y sacando mucha gente adelante. Yo jugaba fútbol en esa etapa. Cuando estuve pura tierra y todo. Y resulta que yo ya viendo tantos niños en esa época, yo decía, pero yo sé jugar fútbol, pero no más. Nunca me he capacitado para manejar niños y todas estas cosas. Y entonces mi señora me dijo, mi hijo, pero si se va a jugar fútbol, empiece a capacitarse. Tiene el tiempo, puede hacerlo. Y empecé con el Inder a capacitarme en ese tiempo. Y ahí empezó. Aquí ha pasado mucha gente, mucha cantidad de gente. Y gracias a Dios viene todo, ayudando a mucha comunidad. Comenzar este viaje de nuevo me llena de mucha emoción. Aquí justamente hace varios años en el Popular Uno, comencé este proyecto que hoy incluso traspasa fronteras. Cuando llegué y conocí a Juan Carlos, me di cuenta que hay un gran ser humano. Yo creo que más que un entrenador, es un gran maestro de la vida. Ah, no, eso es una familia. Y más que un técnico, un papá. Porque hay muchas cosas que hay que ayudar a crecer, sobre todo los vacíos que quedan en ellos. Y eso es muy duro. Es un padre porque él nos guía y nos dice todo a un futuro. Él nos ha enseñado mucho el respeto, a ser amigos, y no así hasta estarnos pegando y todo. Los valores. Me ha enseñado muchos valores. El respeto, el compañerismo, el trato hacia la otra persona. Él propio ha aprendido a ser mejor persona, porque siempre nos acompaña mucho. Que nos enseña muchos valores, a respetar. Y muchas cosas también que nos enseña él. La cancha de Granizal parece una postal. Es un espacio increíble, rodeado por esa expansión urbana, que incluso es orgánica, y que se mezcla con este espacio sagrado que es la cancha. Yo creo que eso es lo más lindo de este viaje por la ciudad. Ver cómo esas canchas se integran con el barrio y forman una postal increíble. Este es el corazón de Granizal. Esta cancha es el corazón de Granizal. Es importante una cancha para despejar a los niños, porque hay muchos que se meten en la vida de las drogas y todo eso. Porque muchas veces en los BR hay mucho talento, y ese talento se pierde porque no hay oportunidades para las personas, ya que son de bajos recursos. Y los espacios aquí en Medellín son muchos, pero muchas personas no tienen cómo acceder a ellos. Me siento muy orgulloso del barrio también como tal, porque ha salido a flote. Porque la gente, por aquí le colabora a uno, los vecinos, todo. Juan Carlos es la muestra de un hombre apasionado por su comunidad. Trabaja día a día por todos estos niños y jóvenes de su barrio. Muchos le dicen que por qué no se va de allí, pero él se resiste a hacerlo. Aquí creció y aquí quiere pasar el resto de su vida. Porque este barrio pasó muchas etapas difíciles. Y gracias a Dios mi señora me apoyó, ella fue la que más me apoyó en esto. Y empezamos a apoyar viendo tantos niños con tanta dificultad, con tanta problemática. Y me enamoré y ya los hijos míos están grandes. Y ellos me dicen, papá, ¿y entonces qué? No vamos a quedar acá. Y yo me digo, pues, yo aquí he sido toda la vida. O sea, en este momento mi aspiración es seguir ayudando, y seguir creciendo con todos estos niños, el que se quiera dejar ayudar. Es que este barrio es una belleza. Este barrio ha cambiado mucho ya. Ha llegado muchos más clubes a apoyar. El INDER también está metido acá. Hay corporaciones para adulto mayor. O sea, hay muchas cosas que en ese tiempo no lo había. En ese tiempo no lo había. Ahora hay mucho apoyo acá para la juventud. Y acá es mucha la cantidad de personas, porque está el barrio La Esperanza, la aldea, y todas estas personas vienen del Popular y llegan aquí a este espacio. Porque esta cancha es la única en este lado que hay, así para jugar fútbol. Y aquí somos muy felices todos, porque realmente se pasó una etapa difícil, ¿cierto? Y ahora bien se están recogiendo lo bruto, lo mejor, que es la juventud crecer, disfrutar su juventud tranquilos, que es lo más importante. Mi gran sueño es ser futbolista profesional. Quiero jugar en el Atlético Nacional y ahí ya lo que quiera Dios. Llevo cinco años en proceso y me gustaría debutar. Me voy feliz del Popular. Este viaje sin duda será maravilloso y es un gran abrebocas de las historias que seguramente conoceremos en este gran viaje por una cancha llamada Medellín. Creciendo juntos es una inspiración, es un equipo y una comunidad. Nos vamos con la gratitud de ser recibidos como en casa por un hombre que es un motor para su comunidad. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a toda la gente que trabaja por una mejor comunidad del Popular número uno. Un balón se hizo para rodar, sin importar el espacio o el lugar. Johan es un joven de la comuna Santa Cruz, quien desde hace varios años decidió que su vida girara en torno al fútbol, al freestyle. Por eso Johan hace que el fútbol sea libre. Siempre me ha gustado hacer paraditas, como así no comúnmente lo conoce la gente, pero lo que me motivó fue los videos de Ronaldinho, de Neymar. A mí me gustaba ser como diferente cuando jugaba fútbol con los compañeritos. Entonces eso fue lo que me gustó. Y yo dije, no, yo algún día tengo que ser mejor de lo que la gente era en el momento que yo veía. A pelas que hacían como un truco, y yo, merote eso. Yo, dentro de mi mente, imaginaba que yo algún día iba a superar todos esos límites que me ponía la gente. Eso me va a entender. Y eso fue lo que me inspiró a practicar con el balón todos los días. Para practicar freestyle, primero que todo, tiene que tener mucha paciencia, porque eso no sale de la noche a la mañana. Eso es una habilidad, por decirlo así, que se desarrolla con el tiempo. Eso es práctica tras práctica tras práctica. Entonces se le cae el balón, entonces uno se desánima, pero tiene que volver a comenzar. Y otra vez a intentarlo. Se necesita tener mucha pasión, obviamente ser disciplinado, porque usted para qué talento si no vas a tener disciplina. Entonces digo que si usted funciona las dos cosas y las fusiona, ya se vuelve, por decirlo así, un crack, como lo llaman. Sin importar lo que piensen los demás, Johan ha decidido ganarse la vida de una manera honrada y digna. Con un balón, ha llegado a diferentes semáforos de la ciudad, donde muchas personas valoran su labor y disfrutan de las emocionantes jugadas que hace. Bueno, mi familia siempre ha sido mi motor, siempre me han apoyado. Obviamente hay cosas que usted como padre no permite a sus hijos, no están bien vistas. Por ejemplo, cuando ellos se dieron cuenta de que yo salí al semáforo, yo sé que para ellos les dio muy duro, aunque no me lo reflejaron, yo sé que a ellos les dio muy duro, porque usted, decir como, no, mi hijo está por allá pidiendo, o cosas así. Entonces ellos no lo entendieron así, pero después que yo lo hablé con ellos y escucharon como a mi punto de vista, por decirlo así, me entendieron y me apoyaron. Pero eso me ayuda a tener personalidad, porque no todo el mundo es capaz de salir a un semáforo, usted tiene que tener personalidad. Y hay días buenos, hay días malos, hay gente que te apoya, hay gente que te discrimina, como todo, pero uno tiene que ser fuerte mentalmente y emocionalmente. Yo me daba cuenta que se me volaba para los semáforos, entonces yo les decía, a mí no me gusta que se haya los semáforos, porque pues de gente, muchas personas tienen como otro aspecto de que los muchachos que trabajan en los semáforos son ladrones, o que son de vicio, entonces me decía, yo no estoy robando a nadie, yo simplemente me estoy rebuscando mi dinero, ya que no he tenido la oportunidad pues como de avanzar, de trabajar en otra cosa, y eso es lo que me gusta. Entonces yo lo veía, que los muchachos pues, venían los amigos, hacían corrillos, se reían, disfrutaban, y yo veía, pero nunca pues me imaginé que iba a ser pues como tan, digámoslo tan famoso, y tan práctico en ese sentir. Entonces pues yo me siento muy orgullosa, igual pidiéndole mucho a Dios que, se le cumple siempre los sueños que él ha tenido, porque toda mamá que quiere para sus hijos lo mejor. Si no que la gente lo tiene muy marginado, pues ellos piensan que todo el que sale a su semáforo es un gamín, o que está pidiendo para comprarse su, su vicio, y no es así, porque yo digo, bueno, y nosotros pagamos en un circo para ver un espectáculo, pero vemos a unos artistas en la calle y no le reconocemos lo que ellos se merecen, que es ser reconocidos. Compartir con Johan es sentir la pujanza y resiliencia de nuestros jóvenes, es poder ver en sus ojos las ganas de luchar por los sueños, y lo más bonito por medio del deporte y sobre todo del arte, porque lo que Johan hace realmente son obras de arte. Hace cuatro años conocí a Johan, él soñaba con poder vivir de lo que hace, y seguramente no ha sido fácil, alcanzar los sueños para nadie es una tarea fácil, pero Johan, yo creo que se levanta cada día, todo lo que hace es pensando en el balón, en esa disciplina, y por eso creo que hoy Johan ya tiene un reconocimiento en la ciudad, porque ha sido perseverante, porque ha trabajado por sus sueños, y porque sigue trabajando de la mano del balón. ¿Qué cosas me ha atraído? Me ha atraído muchas cosas buenas, gracias al deporte he conocido personas que solamente las veía en la televisión, gracias al deporte pude conocer el estadio, haciendo show dentro del estadio, pude estar en periódicos, en canales de televisión, entonces es algo que yo en mi niña nunca me lo imaginé, siempre lo veía, pero cuando lo empecé a visualizar, empecé como a materializarlo en mi vida, entonces eso me ha traído cosas buenas también, me ayuda a inspirar a los niños, a los jóvenes, a que quieran ser, entre comillas, como yo, entonces ellos dicen, no, usted como juega de bueno, usted como hace esa figura, yo también quiero aprender, entonces también me siento como halagado por ellos, porque yo me veo como un ejemplo, entonces digo, yo siempre tengo que ser el mejor, para poder que los que vienen detrás de mí, y mirando mis pasos, crean en ser los mejores ellos también. El freestyle, ha hecho que Johan, conozca muchas personas valiosas en su vida, ese es el caso de Rixio, un joven venezolano, que llegó a nuestra ciudad, para conquistar las calles, con su amor por el balón. El fútbol, en este par de jóvenes, es libre, rueda por la calle, y por las venas de cada uno, él amuestra que si se puede, y aunque parezca difícil, luchar por los sueños, jamás será un impedimento, para levantarse cada día, a lucharlos. Yo a Rixio lo conocí, un día que estábamos haciendo un evento, en Santa Fe, Antioquia, entonces compaginamos bien, porque el pelado es muy talentoso con el balón, entonces yo le preguntaba, a él que como se paraba las manos, que como hacía, como se llamaba hoy ese truco Jordan, yo le decía, oye usted como hace eso, usted me puede enseñar, y el pelado es muy humilde, y a mí me gusta relacionarme con la gente, que es humilde, entonces compaginamos una buena amistad, y ahí empezamos como a salir a los semáforos, a rebuscarnos la vida, a buscar una nueva oportunidad en los semáforos, a demostrar nuestro talento, por decirlo así. De Johan, la humildad, la paciencia y la perseverancia, creo que tiene bastante, comenzamos a trabajar en activaciones de marca, ya hace muchos años, ahí los conocimos, y estamos ahorita todavía molestando la vida, no ha pasado, hemos estado en buenas, en altas, en bajas, y los conocí ya hace varios años, tuvimos una buena amistad, una buena relación, el fútbol es algo como que único en esta vida, algo que te saca de los problemas, algo que te hace cambiar la mente, que puedes disfrutar con los amigos, se puede jugar en cualquier lado, en cualquier ciudad, no hay discriminación, ni nada por el estilo. Pues yo creo que gracias al deporte, mucha gente, como que se retira de ese vicio, de esas malas cosas que hacen en el día a día, o sea, no se aparta de lo malo, para agarrar lo bueno, aunque a veces, es una cosa como que, un va y ven, porque el deporte en otro mundo, se asala al umbral, a veces es cuestión como que de suerte, y salí adelante, ¿hacer? Ah, será bueno que, la vida no diera como la oportunidad de un mundial, a un superman, República Checa, o a un Red Bull, a nivel mundial. Bueno, mi sueño es, sacar adelante a mi familia, mi sueño es, ayudar a la gente. Estas imágenes, han sido únicas, creo que ya, salirse de una cancha, y pasar a una terraza, a la calle, o a cualquier espacio, ya hace que cada fotografía, esté cargada de mucho significado. Y fue un deleite, pues, poder compartir con Johan, y también con Rixio, este amigo venezolano, que llegó a la ciudad, y que Johan lo recibe con las puertas abiertas, como lo hemos hecho todos, con los miles de venezolanos, que han llegado a nuestra ciudad, y pues este binomio, se ve muy bien, entre el balón, y todas estas jugadas que hace. Esta disciplina debe ser más apoyada, debe haber más semilleros en las comunas para practicarlo, es que solo se necesita un balón, y pues obviamente muchas ganas, muchas ganas para practicarlo. Además, el mundo está poniendo los ojos en este tipo de disciplinas, que no solo son un deporte, también son entretenimiento, y sobre todo, oportunidades para todos nuestros jóvenes. Oscar, parte con su cámara para llegar a la comuna 3, Manrique, y encontrarse con Freddy Córdoba, un guía para cientos de niños, del barrio San Blas. Una cancha, es un espacio sagrado, un lugar hecho por, y para la comunidad. En el barrio San Blas, de la comuna 3, la cancha es como, el patio trasero de las casas, que la rodea. Un lugar único y muy especial. Aquí llegamos para conocer la Fundación Creafam, liderada por Freddy Córdoba, un hombre que vibra, y siente la pasión, por ayudar a niños y jóvenes del sector. Antes de empezar nuestra actividad diaria, vamos a darle gracias a nuestro creador, por este día tan especial. Considero que tengo, que tengo 180 hijos, porque esos son para mí, son hijos, y para ellos, pienso que represento, esa persona, más allá del entrenador. Termino convirtiéndome, en el padre, madre, en ese amigo, ese consejero, y eso, y es algo que a uno lo motiva mucho. Cuando comencé a ver esta cancha, sabía que iba a ser una tarde muy especial. Esa cancha, rodeada de tantas casas, hecha con arenilla, y la montaña en el fondo, uff, fue un marco perfecto, para seguramente conocer, una gran iniciativa. El profe es sinónimo de enseñanza, todos respetan lo que dice, lo escuchan, y sobre todo, ven en él una figura a seguir. Es lo más lindo de este tipo de iniciativas, el poder de compartir, toda esta felicidad, de parte y parte. Hace muchos años, empezamos en el tema del fútbol, como jugadores, y terminamos convirtiéndonos, en deportistas, digamos, frustrados, que no nos dio para llegar, por tanta necesidad, que tenemos en nuestra comuna, y ha sido algo lo cual me ha motivado mucho, a querer que estos niños tengan una oportunidad, que es lo que pienso yo, que muchas veces nos ha faltado. Esa oportunidad, ese empuje, ese levante, sé que lo podemos lograr. El profesor Frey, significa un símbolo de respeto, y es una buena persona, porque le enseña los valores, el respeto, y lo enseña a jugar mucho, no al jugar. Para mí es un padre, porque cada vez está siempre atento de mí, que yo no esté en muchos problemas, que venga a divertir a la cancha, es como respetuoso conmigo, comparte mucho, y me ayuda mucho en lo que necesito. ¿Por qué está cansado? ¿Me pones a correr siempre a mí? Ah, ya le dé la presión, aquí la pelota rueda y rueda, con la ilusión de cientos de niños y jóvenes, de ser algún día jugadores profesionales, sin embargo, Freddy sueña, ante todo, tener grandes seres humanos, los cuales seguramente serán grandes jugadores, profesionales o profesionales en otros sectores de la vida. El mero hecho de uno encontrarse un padre de familia y que me diga, profe, mi hijo quedó en el segundo puesto del colegio, profe, mi hijo va mal, pero le dije que iba a hablar con usted, cómo nos podía ayudar. Eso es algo que a uno lo motiva mucho, porque estamos viendo que los padres de familia, igual que los chicos, no nos están viendo simplemente como el entrenador del común, el que viene a una cancha, coge, pone dos conos, vamos a jugar, no, lo ven a uno como esa parte de su familia, en el cual pueden sentarse, dialogar, cómo le podemos ayudar, profe, para que el club crezca, cómo nos ayuda usted con el crecimiento de nuestros hijos, entonces pienso que es importante eso. Entonces, el que llegue sabemos que muchas veces es una lotería, muchas veces falta de oportunidades, pero nosotros a ellos les inculcamos que el hecho que no llegues al fútbol profesional, puede ser un buen médico, un buen ingeniero, un buen padre de familia, una buena persona que le ayuda a la comunidad. Entonces pienso que a través del fútbol estamos robándole chicos a tanta problemática social que existe. Primero que todo, toca agradecer a Dios, porque esa es una oportunidad para todo el equipo, aquí se practican mucho los valores, el respeto y la tolerancia. Primero nosotros llegamos, tenemos que estar serios, porque ya somos un club pues bastante, bastante grande, y segundo que todo, no podemos hacer recocha, porque eso no hace parte del club. Aquí nos encomenamos mucho a Dios, porque es lo más importante que todos tenemos aquí, y el tema del valor es lo más importante para todo el equipo. Los valores que nos enseñan son respeto, ayudarnos unos a los otros, ayuda mutua, respetar a los técnicos o a los otros equipos. En esta cancha hay mucho talento, un espacio donde se siente la energía de su gente, y donde cada niño transmite su amor por el fútbol. El fútbol para mí significa amor, tolerancia, inteligencia, y respeto con uno al otro. A mí me gusta el fútbol, porque es una manera de compartir con los compañeros, y quiero aprender más. El fútbol pienso que es tan importante, puede ser la base más importante en los chicos, para empezar a alejarse de muchas cosas, de empezar a ver la vida desde otro punto de vista. El fútbol no es solo ir y patear un balón, el fútbol te empieza a llenar a vos de valores, que es lo que hemos estado hablando, te enseña el tema del crecimiento personal. Porque el fútbol para mí me da mucha diversión, puedo conocer más compañeros, puedo llegar a una carrera a ser futbolista profesional. No es todo. El fútbol es algo, lo cual yo, mejor dicho, yo me despierto pensando en un partido, llego y soy con el desespero de estar en la cancha. Yo duermo fútbol, por dicho, duermo fútbol, sueño fútbol, como fútbol. Como te dije hace un momento, el futbolista, digamos, frustrado, pero con muchas ganas, de que hayan muchos chicos que quizás logren ese sueño. Para todo el trabajo fotográfico, logré conseguir unas imágenes muy especiales, ya que todos los niños querían una foto. Por eso, y con el marco geográfico que teníamos, creo que se lograron unas fotografías inolvidables y que todavía tengo marcadas aquí en mi retina y sobre todo en mi corazón. Nos vamos felices de este lugar especial, un barrio lleno de historias, momentos y la ilusión de toda su comunidad. Además, con grandes enseñanzas por parte de Johan, Rixio y el profe Juan Carlos en el Popular Número 1. En el próximo capítulo de Una Cancha Llamada Medellín, llegaremos al corazón de Moravia. Luego, iremos a Castilla para encontrarnos con Gerardo Vallejo, un ícono del fútbol paisa. Todo esto en Una Cancha Llamada Medellín. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentaria, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Porque somos Una Cancha Llamada Medellín. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Arden Formen, Golti, Telemedellín y Di Mayor Transforma. Si quieres conocer más sobre el proyecto Una Cancha, visítanos en nuestra página unacancha.com o síguenos en nuestras redes sociales arrobaunacancha. ¡Una Cancha Llamada Medellín! ¡Sí! ¡Suscríbete!